Mami, saqueme una pic con una Polaroid Mami, saqueme una pic con una Polaroid Hace tiempo que a ti ya ni te entiendo Voy caminando en la street y me siento destroyed Mi corazón está tan frío que casi ni lo siento Mami, saqueme una pic con una Polaroid Hace tiempo que a ti ya ni te entiendo Voy caminando en la street y me siento destroyed Mi corazón está tan frío que casi ni lo siento Siento que ya no es lo mismo que antes de que yo Empezas a ser cantante, ahora vivo como si yo fuese un cáncer Y tú no soportas esta vida de maleante Saquemos una pic en Polaroid para guardarla Mami, uso una pistola y contigo voy a guardarla La popo mira mal que me la chupen si quiere interrogarme Que así la sacaré pa' que intenten interrogarla Tado que me caiga pero no me desvío Yo sé quiénes son los panas y quiénes están conmigo Mami, no sé si es real esto que tengo contigo Si me la dan me la pagas Eso ya está decidido Mi mamá está preocupada por el camino que elegí Porque no es nada seguro pero ella confía en mí Sé que habrá muchos falsos y antes de todo ya lo vi Pero soy el más duro aparto a los enemys Cientos de porcientos se querían llevar y al final los pillé yo Por cierto Sé que no es momento pero es mi momento Solo estate atento que yo Recogiendo lo que ya planté Las peleas con mi madre, los puños a la pared Llorando por las noches sin saber si lo lograré Ella me miraba y decía que yo lo iba a hacer Y yo no sé si lo haré Pero sé que no fallé Cuando dije que pa' esto nací, para esto moriré De la mañana metido en el estudio Mientras tu cuerpo yo estudio Yo no fallo Me dijeron que le meta y le metí con todo Yo no fallo Querían que frene y aprete el acelerador Yo no fallo Me dijo que le metiera y le metí con todo Yo no fallo Querían que frene y aprete el acelerador Mami, saqueme una pic con una Polaroid Hace tiempo que a ti ya ni te entiendo Voy caminando en la street y me siento destroyed Mi corazón está tan frío que casi ni lo siento Mami, saqueme una pic con una Polaroid Hace tiempo que a ti ya ni te entiendo Voy caminando en la street y me siento destroyed Mi corazón está tan frío que casi ni lo siento Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh